El aporte que hace el diplomado a docentes tecnológicos es excelente. Los estudiantes se manifiestan de manera diferente cuando los maestros están aplicando la tecnología. El diplomado docente tecnológico me ha sido de gran aporte ya que me permite aportar nuevas estrategias o utilizar nuevas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje con mis alumnos. Mi experiencia tomando docentes tecnológicos fue impresionante porque al principio me sentía un poco como incapaz de poder implementar pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que implementando la tecnología es mucho más fácil impartir la materia. Las innovaciones que he implementado en mis aulas son la utilización de software informático como creaciones de grupos, implementación del paquete de ofimática, envío y entrega por correo electrónico de práctica con mis alumnos. El aporte que me ha dado docentes tecnológicos ha sido un mayor aprovechamiento del tiempo y el uso de la tecnología en la aplicación de nuevas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las nueve innovaciones que he podido implementar en el aula ha sido la creación de blogs, uso de grupos por WhatsApp, de grupos por Facebook, implementando también lo que son uso de software para enviar las tareas vía correo electrónico o vía WhatsApp. Creo que docente tecnológico marca un antes y un después tanto en el estudiante como en el maestro porque se ha notado la diferencia en el aprovechamiento del tiempo y la disciplina durante el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Gracias!